www.perunet.tv La experiencia del significado del sol en nuestras vidas y por supuesto también de la luna. Atravesaremos este código maravilloso del tarot de una manera terapéutica, de una manera saludable y positiva, en donde cada uno de sus aspectos o cada uno de los palos de la baraja podrá enseñarnos acerca de una virtud dándonos un consejo preciso, precioso y a la vez causal que definitivamente va a llegar a tu corazón y quizá también a cambiar un poquito la mente. Pero no se trata de los cambios de mente sino más bien de la comprensión esencial. Por ejemplo, si tenemos los oros en el tarot, entonces podemos asumir que es el elemento de tierra. Si tenemos las espadas, serán tu pensamiento. Y una de las herramientas básicas en la interacción con los seres humanos es el habla. ¿Cómo poder modificar nuestros fundamentos del habla para que nuestra vida empiece a armonizarse, para que empiece a sucedernos cosas mucho mejores? ¿Te has preguntado alguna vez si te han hecho brujería, si te han hecho daño, si tienes alguna nube, alguna sombra encima, ¿cómo puedes realizar un antiechizo? ¿Cuál va a ser ese elemento que tú posees, que puedes potenciar para librarte de las sombras, para enfocar tu vida de otra manera y de repente para realizar tu propia limpieza espiritual, la limpieza de tu casa, tu limpieza personal, para que las cosas te vayan bien, para florecer en el pensamiento, en el corazón y también en todos tus ambientes? Este programa, el Noticiero Astral, te brindará poco a poco las herramientas del tiempo a través de factores solares, como por ejemplo las épocas, a través de lenguajes astrológicos que tú ya conoces. Cuando tú te preguntas o cuando te preguntan qué signo eres, haces referencia a tu fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento es un momento solar en el año. En estos 365 días, tu fecha de cumpleaños es importante porque a través de ella podemos también capturar algunos detalles de tu carta natal. ¿Has escuchado estos significados? ¿Has escuchado estos fundamentos? ¿Has escuchado estos nombres? Bueno, vamos a sacarlos del uso cotidiano y vamos a llevarlos justamente a esta mesa en tu Noticiero Astral para que puedas enterarte de cosas que están en nuestro cotidiano. Por ejemplo, el análisis de los días de la semana. El lunes es de luna. El martes es de Marte. El miércoles de Mercurio. El jueves de Júpiter. Viernes de Venus. Sábado de Saturno. Domingo. Dominico en latín. Y por supuesto, Sunday en inglés, día del sol. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Te sorprendes ahora que lo estás escuchando? Muchas cosas te sorprenderán aquí, en este Noticiero Astral, noticiero que por supuesto nos hace ver las cosas del universo, los grandes misterios, las tradiciones que a veces no entendemos de una forma sencilla, concreta y con puntos de vista objetivos y científicos también. Los sustentos que tendremos también serán puestos a prueba a través de interesantes entrevistas en donde tendremos gente de todas las categorías, de todos los pesos, de todos los colores y de todas las creencias para que puedan compartir con nosotros una visión mucho más intensa, más integrada, más complementaria acerca de lo que es este misterio dentro de los horóscopos. El tiempo, nuestro sol, nuestra luna, satélite de la Tierra que representa las mareas del planeta, muchas tradiciones, muchas situaciones son atribuidas a los misterios de la luna y por supuesto no hay poeta que no se haya inspirado en una noche alunada para escribir y para brindarnos con sus materiales literarios. Pasaremos entonces desde la cultura hacia el arte, la ciencia, la política y la visión diferente de personas muy preparadas que también, según nosotros, en realidad entran a este mundo místico a través de estos símbolos que representan justamente el noticiero astral. Aquí, en peru.net.tv, no te lo puedes perder. Sara Sara desde aquí envía mil estrellas, mil bendiciones que caigan en tu casa, en tu hogar, en tu mente, en tu corazón, para que puedas abrir tu visión a un mundo mucho mejor. Te esperamos.